Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, hoy en mitos y leyendas les presentamos el cacuy. Y comienza así. En épocas muy remotas, una pareja de hermanos habitaba su rancho. Vivían solos desde la muerte de sus padres. Él era bueno y ella cruel. El muchacho amaba a su hermana, pero ella atormentaba sus días con recalcitrante perversidad. Desesperado, abandonaba en ocasiones la choza, internándose en las marañas del monte. Las algarrobas más gordas, los místoles, las más anzonadas tunas, llevaba al rancho para alimentar a su hermana. También llevaba sábalos pescados en el remanso del río. Palmo a palmo conocía su monte, y además protegía la morada. Insigne buscador de mieles. Todo esto le costaba trabajo y pequeños dolores. Pero su hermana, en cambio, se mostraba indiferente, como gozándose de sus penas. Volvió una tarde sediento, herido y fatigado. Pidió entonces a su hermana un poco de agua para beber y limpiarse las heridas. Ella, malvada, la dejó caer en el suelo. El hombre, una vez más, ahogó su desventura. Al día siguiente le hizo lo mismo con la comida. Cansado de tantos desprecios, la invitó a acompañarlo a un sitio distante, donde había descubierto miel. Cuando allí llegaron la hizo subir al árbol más alto. Él empezó a descender por el tronco, desgajándolo a hachazos y una vez en tierra, huyó sigilosamente. Presa quedó en lo alto, la infeliz. Transcurrieron instantes de silencio. Ella habló. Nadie le respondía. Abandonada a semejante altura, sobre un tronco liso sin otras ramas que aquellas a las que se acerraban sus manos, espiaba para ver si el hermano reaparecía por ahí. La cometían deseos de arrojarse, pero la brusquedad del golpe la animalaba. Mientras tanto, la noche iba descendiendo. La garganta le había quedado muda y la lengua se le pegaba en la boca con sequedad de arcilla. Tiricaba de frío y sentía el alma mordida por implacables remordimientos. Los pies, en el esfuerzo anómalo con que ceñían su rama de apoyo, fueron desfigurándose en garras de burro. La nariz y las uñas se encorbaron y los dos brazos abiertos en agónica distensión, emplumecieron desde los hombros a las manos. Se vio de pronto convertida en ave nocturna. Así nació el kakui. La pena que se rompió en su garganta llamando a aquel hermano justiciero es el grito que aún resuena en la noche por el monte santiagueño, gritando. Gracias por ver el vídeo y escuchar esta leyenda. Por favor no te olvides de dar like y suscríbete a mi canal, ayudarnos a seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!